Febrero es el mes arácnido en Zona Freak, un mes entero dedicado a los personajes, las grandes sagas y adaptaciones que forman parte del universo de Spider-Man. En este video recorreremos la historia, los poderes y las adaptaciones de Agente Venom. Si querés conocer todo acerca de este genial personaje que recientemente ha aparecido en las viñetas del Hombre Araña, no dejes de ver este video. ¡Comencemos! Flash Thompson es uno de los personajes más clásicos y estables dentro del plantel de secundarios de Spider-Man. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, tuvo su primera aparición en la mítica revista The Amazing Fantasy número 15. Fue compañero de secundaria de Peter Parker, molestándolo y humillándolo mientras que, al mismo tiempo, era el fanático número uno de Spider-Man, sin saber que tanto Peter como el arácnido eran la misma persona. Con los años, Flash se convirtió en uno de los mejores amigos de Peter Parker y además logró encontrar el amor entre una de las amigas de Peter, la hermosa Betty Brandt, con la que ha tenido una relación bastante intermitente. Flash se lista en el ejército y recientemente fue llamado a las filas de la Guerra de Irak. Fue allí donde sufriría una gran tragedia. En una de sus misiones, sus piernas resultaron seriamente lastimadas y tuvieron que ser amputadas. Luego de esto, volvería a Nueva York para reencontrarse con sus amigos y regresaría a vivir con Betty Brandt. Pero lo que no sabía, es que pronto tendría una oportunidad que le daría un giro total a su vida. El gobierno lo llamaría para reclutarlo en un proyecto secreto llamado Proyecto Renacer 2.0. A través de éste, le otorgarían el simbionte de Venom, que después de haber sido abandonado por el mismísimo Eddie Brook, que era su portador original, y de haber sido ocupado por otros criminales como el escorpión, sería finalmente retenido por el gobierno y después de estudiarlo por un tiempo, decidieron que el mejor candidato para portarlo era nada menos que Flash Thompson. A partir de ese momento, Flash se convertiría en el nuevo anfitrión del simbionte, tomando como nombre clave Agente Venom. La primera aparición de Flash con este alter ego sería en una historia complementaria de The Amazing Spider-Man 654, en febrero del 2011. Sus primeras misiones serían encargadas por el gobierno, y en su mayoría, todas bajo el más estricto secreto. Siempre asistido por un equipo táctico y de apoyo, que además de ayudarlo, le indicaban el tiempo que podía emplear el simbionte sin ser controlado por éste. Una de sus participaciones más destacables fue durante el evento Spider-Iceland, donde todos los habitantes de la isla de Manhattan habían desarrollado poderes arácnidos. En esta oportunidad, su misión era localizar y enfrentar al personaje conocido como Anti-Venom, el cual se trataba del mismo Eddie Brooke, pero portando un nuevo traje simbionte. En otra gran aventura, el Agente Venom debería unirse al nuevo Scarlet Spider, uno de los clones de Peter Parker, para derrotar al criminal Carnage. Esta aventura tiene lugar en la saga Minimum Carnage. Mientras su vida como superhéroe comenzaba a desarrollarse, Flash comienza a tener problemas con Betty Brand, que pensaba que sus constantes ausencias se debían a su regreso al alcoholismo. Poco tiempo después, uno de sus enemigos, el maestro del crimen, descubriría la identidad de Flash y pondría en peligro la vida de Betty Brand. A causa de esto, Flash decide terminar, lamentablemente, su relación para evitar ponerla en peligro nuevamente. En su corta carrera superheróica, el Agente Venom ha colaborado con gran cantidad de héroes, destacando obviamente Spider-Man, también el ya mencionado Scarlet Spider y el mismísimo Capitán América. Por otro lado, se ha convertido en miembro de distintos equipos superheróicos, como por ejemplo, los Vengadores Secretos, los Thunderbolts, aunque con una participación muy escasa en este, y recientemente se ha unido a los Guardianes de la Galaxia para hacer un vínculo entre este equipo y los Avengers. Poderes. El Agente Venom posee fuerza, resistencia, agilidad y reflejos sobre humanos. Además, posee un factor de recuperación rápido de las heridas, camuflaje y, como todo personaje arácnido, la habilidad de trepar las paredes y lanzar telarañas. Al igual que anteriores versiones de Venom, Flash es inmune al sentido arácnido de Spider-Man. Por otro lado, fusionado con el simbionte, Flash puede regenerar sus piernas amputadas. Sumado a esto, y gracias a su entrenamiento militar, posee una gran destreza en el uso de armas de fuego. Cabe aclarar que Flash ha demostrado ser uno de los anfitriones del simbionte que mejor ha sabido controlarlo, incluso en momentos en los que parecía que la criatura alienígena estaba completamente fuera de control. Adaptaciones. Si bien Flash Thompson ha aparecido en prácticamente todas las adaptaciones que ha habido de Spider-Man, tanto en el cine como en la televisión, como Agente Venom, ha aparecido solamente en la reciente temporada animada de la serie Ultimate Spider-Man. Esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este breve recorrido por la historia del Agente Venom, un personaje que ha pasado de ser un simple secundario a convertirse en uno de los héroes arácnidos más interesantes de la actualidad. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal. Todas las semanas subiremos nuevo material de este mes arácnido. También recuerden visitar el canal de nuestro amigo Hood, que colabora con este especial y está preparando un video sobre grandes sagas como Spider-Verse. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Los links estarán en la descripción del video. Nos vemos la próxima con otro video de Zona Freak Extra.